Dos patinadores van a encontrarse y enlazarse en un abrazo. El primero va a 10 metros por segundo y tiene una masa de 80 kilogramos. La segunda va a 5 metros por segundo y tiene una masa de 60 kilogramos. ¿Hacia dónde se dirigen y a qué velocidad después del encuentro? Como en todos los problemas de choque. Se tiene que cumplir el principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Aquí hay dos cuerpos. Vamos a hacer un dibujito y vamos a establecer el sistema de referencia que es muy importante. Aquí tenemos a uno de los patinadores y vamos a suponer que va hacia la derecha y vamos a suponer que todo lo que va hacia la derecha es positivo. Y aquí tenemos al otro patinador o patinadora que va hacia la izquierda, que va de derecha a izquierda, por tanto va a tener una velocidad negativa con respecto al sistema de referencia que hemos establecido. Entonces, la cantidad de movimiento inicial del primero, que es la masa del primero, por la velocidad inicial del primero, más la masa del segundo por la velocidad inicial del segundo, tiene que ser igual a la masa del primero por la velocidad final del primero, más la masa del segundo por la velocidad final del segundo. Pero como los dos se quedan pegados, llevan la misma velocidad. Después del encuentro. Yo puedo escribir aquí, masa uno más masa dos, sacando factor común, por la velocidad final de los dos. ¿Se deben pegar o no? Claro. Entonces, la masa de uno, que es 80 por la velocidad que es positiva, porque va de izquierda a derecha, más la masa de dos, que es 60, por la velocidad de dos, que es menos 5 porque va hacia el otro lado, tiene que ser igual a la suma de las masas de los dos por la velocidad final que tiene. Esto sería 800 menos 300, igual a 140 por V. O sea, 500 igual a 140 por V, y V sería 500 partido de 140, que es 3,57 metros por segundo en la dirección de este, porque es obvio que van a tirar en la dirección de este porque este lleva más velocidad y más masa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!